Es un privilegio tener a alguien tan especial y incondicional a mi lado. Mi mamá me enseñó a valorar las cosas y a luchar por mis sueños sin importar las adversidades. Su amor es único y transformador. Su hermosa labor hace que la honre y quiera ser como ella. Con una sonrisa alegra mi corazón. Levanto una oración por cada madre para que Dios siga dando favor y gracia. Te amo mamá. Te amo mami. Te amo mamá. Te amo mamá. Gloria a Dios. Vamos a hacer hoy un pequeño segmento de testimonio de dos mujeres que tienen una historia que nos va a inspirar tanto a hombres como a mujeres. Y yo quiero que pasen por aquí Karina Corredor y Dayana Valera. Vengan por aquí para que compartan conmigo. Bienvenida. Qué linda. Hola Karina. ¿Cómo estás? Toma asiento. Y Dayana, ¿cómo estás? Bienvenida. Gloria a Dios. Vamos a estar conversando con ellas por unos minutitos antes de que el pastor venga a compartir el mensaje del día de hoy. Bueno, lo vamos a compartir entre los dos. Dios, pero tienes una historia inspiradora y la profeta que estuvo aquí la semana, hace dos semanas te dio una palabra que fue como una confirmación de las cosas. Pero cuéntanos para que las personas que están aquí y los que nos están mirando también puedan ver que no importa lo que tú estés atravesando en el día de hoy. No importa la petición que tú has presentado a Dios, quizás hace tiempo, hace meses, hace años y no ves aún la respuesta. Pero yo quiero decirte a ti que si tú te mantienes fiel, confiando y perseverando en las palabras del Señor, tú vas a obtener la respuesta. Cuéntanos Karina. Mi nombre es Karina Corredor, soy madre de dos hijos, un varón y una hembra, Zach y Zoe. Y el testimonio que tengo para compartir con ustedes es de mi hija Zoe. Zoe, a la edad de los tres años y medio, una niña que nació en perfectas condiciones, un día llegó la noticia de que mi hija tenía cáncer. Es una edad muy pequeña y que uno evidentemente dice, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Por qué ella está padeciendo eso? ¿Qué edad tenía ella? Tres años y medio. En ese momento de conmoción yo no conocía del Señor. Yo pensaba que tenía una relación con Dios, pero realmente no la tenía. Y es importante por eso de que nosotros siempre tenemos que orar por una madre o por una amiga, porque en la familia había una persona que había conocido del Señor y siempre oraba por mí. Y ella me dio una palabra. Y en ese momento fue lo que me llenó de valor para ver todo lo que yo iba a atravesar. ¿Fue en ese momento que viniste a nuestra iglesia? Todavía no, porque eso sucedió en mi país. Zoe la habían desahuciado, pasamos por procesos de quimioterapia. En mi país no habían los recursos para poder darle la sanidad completa, porque ella tuvo una recaída temprana. Y me tocó ir a otro país orándole al Señor que me pudiera brindar la oportunidad como madre de tener a mi hija y poder verla crecer. Me tocó ir a Italia, donde le practicaron un trasplante de médula ósea. Y cuando yo regreso, porque en ese momento hubo una transformación en mi vida y comencé a conocer del Señor, enamorarme del Señor. Yo no sabía orar, pero yo profetizaba, yo lanzaba palabras. Yo no sabía, conocía de la Biblia, pero yo colocaba adoración, porque a mí me decían que la adoración era fuerte. Y en la unidad del trasplante iban a haber ángeles cuidando a mi hija. Y yo decía, bueno, todo eso que yo escuchaba y yo me fui llenando y poco a poco me fui llenando del Señor. Pero entonces en la búsqueda había un programa que se llamaba Todo es posible si puedes creer. Entonces en ese momento yo me conecté con el pastor Alberto Delgado y fue la fe, esa fe que él transmitía, que yo decía no. Tú lo veías por televisión. Y yo decía, no, yo me voy a empoderar de la palabra, si Dios lo dice yo lo creo y si yo lo creo va a suceder. Y yo comencé a creer, yo realmente era como, estaba como ida. Yo no sabía lo que pasaba, yo no lloraba, yo no expresaba sentimientos. Yo simplemente, cuando a mi hija le van a hacer el trasplante, le tienen que colocar un catéter y le dio un trombo en ese momento. O sea, que la situación se complicó más y lo que de repente iba a ser para un mes duró cuatro meses en esa unidad de trasplante. Yo todos los días me arrodillaba y me acordaba lo que decía esa amiga, ora, pon alabanza. Y ahí había un monitor y yo toda la noche lo que tenía era alabanza. Yo decía, aquí no entra demonio, aquí no entra espíritu de muerte, aquí hay vida y vida eterna. Y yo comenzaba a declarar sobre mi hija. Y en ese momento que yo había declarado cuando me fui de mi país, en un año yo regreso a mi país con mi hija sana declarando la victoria para Cristo. Y que ella va a servirle al Señor. Ni un día más, ni un día menos, Dios lo cumplió. Y fue también Él procesándome a mí para que yo viera que yo podía creer en Él, que yo podía confiar en Él. En ese momento pasaron situaciones de país y tengo que venirme a los Estados Unidos. Y yo comencé los caminos del Señor, fui a mi país, a las iglesias, había una iglesia pequeñita y me congregaba. Comencé a congregarme y entonces en ese momento. Entonces llegaste a Estados Unidos. Llegué aquí a los Estados Unidos. Y entonces comenzaste a venir aquí a nuestra iglesia. Cuando yo le digo, señora, ¿a qué iglesia voy? Y mi esposa me dice, bueno, busca en Google más, cualquier iglesia. Me salieron 300 iglesias. Y yo decía, pero cuál voy a escoger, que sea igual como la que yo iba. El pastor que yo veía en televisión. Y de repente yo veo y dice, alfa y omega. Eso me suena como cuando veía el programa, alfa y omega. Cuando veo a cinco minutos de mi casa. Ese mismo, esa misma semana que yo llegué, yo llegué en un mes de diciembre y yo decía, yo tengo que recibir el primer año, el domingo, en la iglesia. Cuando vengo, tengo la foto, enseguida lo que fue a buscar al pastor, a darle gracias porque impactó a mi vida. Y desde ese entonces tengo seis años sirviéndole a la iglesia. Mis hijos sirven a la iglesia. Y esta es mi casa. Así lo sé. Y tu hija completamente sana. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Este año cumple 15 años mi hija. Ay, aleluya. Y muchas más. Por eso que cuando la profeta declaró, yo me conmoví tanto porque ella decía, tu hija va a vivir. Claro, a lo mejor la gente no entendería, pero para mí era significativo. Porque eso es lo que yo busco para mi hija. Cuidar mi bendición y poder ver todas las promesas que Dios tiene para su vida. ¿Qué prueba estás atravesando tú hoy? ¿Qué prueba estás atravesando tú hoy? ¿Es parecida a la de ella? ¿Mayor? ¿Menor? Es que para uno, cuando uno está atravesando pruebas, esa situación es como la más grande, ¿verdad? La nuestra es como la más grande, la que más duele, la más difícil de resolver. Pero para una madre que le diga que su hija de tres añitos tiene cáncer y le dieron meses de vida, eso es algo muy fuerte. Tú de verdad te tienes que amarrar a Dios a creer, a confiar y a no temer. Porque las circunstancias van a estar ahí. Las circunstancias van a estar ahí. La gente que se levanta en contra tuya, que la gente que quiere conspirar en contra ti, que te tiene celo, que te tiene envidia, que te quiere sacar del trabajo. Se van a levantar situaciones, problemas económicos, se van a levantar situaciones. Pero en un momento de crisis, la crisis verdaderamente va a revelar en quién tú estás confiando. Y en quién tú estás creyendo. Así que Karina, le doy gloria a Dios porque eso fue una prueba que tú pasaste y tú vas a reconocer o tú has reconocido el poder de Dios. La mano de Dios, la maravillosa creación, no creación, lo sobrenatural de Dios, el poderío de Dios. Así que cualquier circunstancia que tú atravieses en tu vida, tú sabes que si Dios contigo, nada puede venir contra ti y tener éxito. Dale un aplauso al Señor. ¡Wow! ¡Premendo! Dayana, cuéntanos de ti. Dayana. Buenos días. La gloria siempre es para el Señor, realmente. Yo vengo de Venezuela, tengo dos hijos, nosotros los cuatro servimos en esta iglesia. Mi hijo mayor sirve en cámara, mi esposo está hoy en el parqueo y yo sirvo en el Ministerio de Niños. Mi hijo, mi milagro de vida, está estudiando para ser asistente de líder, tiene solo nueve años. La historia comienza cuando salgo embarazada, comienzo con tracciones a los cinco meses y a botar líquido. Mi hijo podía nacer mutilado. ¿A los cinco meses? Cinco meses de embarazo. Mi hijo podía nacer en cualquier momento y yo tenía una banda amniótica y esta banda podía hacer que se cortara un dedo, una oreja, la nariz e incluso la cabeza. Para la gloria del Señor, él fue a término y mi hijo nació completo. A los cinco meses el Señor envía otra prueba. Cinco meses de nacido. Él estaba presentando fiebre, malestar. Mandan a hacer un montón de exámenes y lo diagnostican con una enfermedad inmunológica. No tenía defensas. Mi hijo mayor no podía ir a la escuela, nosotros no podíamos salir de casa. La mínima gripe podía convertirse en la muerte para él. Yo me senté, llegué a mi casa, me senté, le conté a mi mamá y mi mamá me decía, ¿cómo tú puedes estar tan tranquila? Y yo le dije, si el Señor lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. A diferencia de Karina, yo conocía al Señor y conocía sus promesas. Y conocía y estoy viendo hoy el fruto de lo que Él ha prometido para mi familia. Cuando yo llego a mi casa, llega el día domingo, mi esposo me dice, vamos a la iglesia. Y yo le digo, ¿cómo vamos a la iglesia? Y me dice, porque yo no le voy a creer al diagnóstico. Yo tengo que creerle al Señor. Vamos a la iglesia. En la iglesia todos conocían el diagnóstico porque habíamos pedido colaboración porque era muy costoso. Teníamos que hacerle 15 transfusiones de sangre con un medicamento que se llamaba inmunoglobulina. No conseguíamos el medicamento. Llegamos a la iglesia, nos reciben los sugieres llorando. Tomaron a mi hijo en sus brazos y lo fueron pasando uno a uno. Y cada uno ministrando sobre él, sanidad, nueva vida, de todo. Al llegar, el pastor nos hace pasar adelante y dice, ¿cómo hace el Señor? ¿Cómo quiere? Vengan que yo voy a predicar una cosa diferente a lo que yo había preparado. Traigan al niño. Cuando traen al niño, mi bebé, el pastor comienza a decir, nada de lo que dijeron. Nada de lo que aparece en los resultados de esos exámenes es. Tú eres sano, eres nueva criatura. El Señor te ha hecho nuevo desde la cabeza hasta los pies. Continuamos haciendo exámenes, seguimos. Además, me llama el laboratorio. En Venezuela es un país con crisis. No había el medicamento. Tenía que venir de otro país. Sin embargo, el laboratorio me llamó por teléfono y me dijo, donde tú necesites el medicamento, en cualquier parte del país, yo te lo coloco. No recibí 15 donaciones. Recibí 45 inyecciones. Mi hijo no recibió ni una. Para la gloria del Señor, él está aquí en esta iglesia. Él es brillante. Mi hijo es gifted. Todo lo que el pastor declaró esa mañana sobre mi hijo. Yo lo estoy viendo cumplido ahora. Mi hijo es inteligente. Es saludable. No le da gripe. No le da nada. Y servimos todos juntos al Señor. Para darle gloria y honra solamente a él. Pero tú creíste a Dios. Por supuesto que sí. Los alabadores, ¿dónde están? Que vengan. Por supuesto que sí. El grupo, el grupo musical que vengan. Quiero decirte dos cositas. Primero, tengo que aclarar que Dios no prueba con enfermedades. Dios no prueba. Pero en medio de la prueba, eso fue una prueba que pasó. En medio de la prueba, Dios tornó ese problema en una bendición. Y te dio la victoria porque tú la creíste. Y yo quiero decirte a ti mamá, papá, abuela, tía que estás aquí o que me estás mirando. Toda situación adversa que el enemigo haya levantado en contra de ti. Yo declaro en el nombre de Jesús que el Señor le da un reverso. Le da un giro divino. Y tú vas a obtener la victoria porque tú eres más que vencedora. Tú eres más que vencedor en el nombre de Jesús. Gracias Padre. Bendecimos y glorificamos tu nombre. Gracias Karina. Gracias Dayana. Milagros pueden suceder. Milagros pueden suceder. Su espíritu está aquí. Gloria, gloria. Es evidente su poder. Su espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Su espíritu está aquí. Su espíritu está aquí. Es evidente su poder. Su espíritu está aquí. Llena este lugar. Tu amor, tu amor, tu amor me envuelve. Yo he venido por ti. Tu espíritu está aquí. Tu espíritu está aquí. Tu espíritu está aquí. Él ama tu poder. Llena este lugar Tu amor me envuelve Tremendo esto Yo no he vivido los testimonios de ninguna de las dos La cuestión es que tal vez tú no lo sabes Pero Dios te está usando Yo no me acuerdo nada de esto Siente, siente Son 38 años de iglesia, 39 y 42 ya Juntos el misionero y la iglesia Miles de personas yo le he ministrado Pero yo no sé quiénes son Y de pronto me entero Que oré por ellos, di un consejo, di lo que fuera Lo mismo contigo A veces no tienes ni que hablar Tu caminar y quien tú eres Proyecta lo que Dios quiere que vea Lo vea Como desafortunadamente Lo que el diablo quiere que vea Lo ve Si tú estás caminando En desobediencia Porque el enemigo necesita Que los testimonios sean debilitados Como Dios quiere que nuestros testimonios sean fortalecidos Ahora depende de ti Pero tú tienes que creer que tú estás siendo usado sin tú saberlo Vienen tiempos tremendos que Dios te va a usar más de lo que tú crees Y nunca te vas a enterar en esta tierra hasta que llegues allá arriba Algunos te va a dar la oportunidad Como yo oyendo esto ahora aquí Me gozo escuchar Que Dios me utilizó La persona que le habló La persona que le habló a ella del Señor Que la guió En ese momento En ese proceso que ella estaba pasando Con su hijo Esa mujer que le habló del Señor Le habló y le dijo Pon alabanza Pon adoración Le sembró una semillita Para que ella pudiera creer Y pudiera mantenerse creyendo En ese momento Así que todos a nuestro nivel Podemos ser utilizados Para traer bendición Y ser un canal de bendición A otra persona Yo quiero hoy Alberto compartir tres consejos ¿Cuáles son? Tres consejos Sobre todo a las madres A las abuelas A las tías Consejos Que nos pueden ayudar a todas En todas las áreas A todos Mujeres y hombres Lo primer Primer consejo que te doy No te culpes Tú hiciste lo mejor que pudiste Con lo que sabías En ese momento Así que no permitas Que el enemigo ponga Condenación O culpabilidad en ti Y eres experto en eso Así es Porque él va a tratar De dejarte ver tus fallos Que tienes fallos Porque nadie es perfecto Nada más que Cristo Entonces él va A engrandecer esos fallos ¿Para qué? Para ponerte en culpabilidad La razón de la culpabilidad Es aquel que se siente culpable No avanza Porque no se ve digno De avanzar Él necesita Poner culpabilidad De tu primer matrimonio De lo que pasó Con tu hijo Si yo hubiera estado ahí No hubiera pasado Yo debería haberle dicho eso Debería haberlo otro Él debería No existe ya Y eso pasó Romanos 8.1 Dice Por tanto No hay condenación Para los que están En Cristo Jesús ¿Cuántos aquí estamos En Cristo Jesús? Levanta la mano Si estás en Cristo Tú estás en Cristo Jesús No hay condenación Y cuando el enemigo Te quiera traer Condenación Tú tienes esta escritura Para decir Y para declarar No hay condenación En mí Porque yo estoy en Cristo Y el Señor Borró Toda culpabilidad Y toda condenación Porque todas las cosas Son hechas nuevas Cuando yo le entregué Mi vida a Jesús Tremendo Nunca diga Que estás enfermo Porque Dios Te está culpando Estás enfermo Porque estás siendo Atacado Y se acabó Y sigues peleando Que te vas a zafar De lo que venga Amén O tú Enfermo O tú Lesión Lesionado por algo Lo que fuera Dios no castiga De esa manera Dios castiga A través de su palabra La Biblia dice Que Dios castiga Pero eso se mal Interpreta Como que Dios Te va a mandar Una enfermedad No, no, no Dios castiga Con su palabra Yo me acuerdo Perfectamente Que cuando mi papá Hombre Mi papá A veces me daba Una mano en nalgá Que no me podía sentar Por tres o cuatro días Pero a veces no A veces me sentaba Y me hablaba Y yo amaba A mi padre Y amaba A mi madre Y como los amaba Me dolía Las palabras Que él me decía No que me estaba Condenando Pero me estaba diciendo Parece mentira Que tú hagas esto Como te queremos Y te amamos Y te hemos enseñado Esto no está correcto Esas palabras De yo sentirme Me sentía mal Dios te castiga A través de su palabra Después que tú entras En una relación Con Dios Con Cristo Hay una convicción Cuando lees La palabra de Dios Que a veces Yo he tenido que Tiempo atrás La convicción Ha sido tan grande Que he tenido que Cerrar la Biblia Porque me sentaba Que Dios Me estaba castigando Con su propia palabra Y entrar en un arrepentimiento Así que Dios Castiga a través De su palabra Porque Como él nos ama Y nosotros Lo amamos a él No hay escape De unas palabras Firmes Que están siendo Soltadas Amén Así que no pienses Que Dios Cuando veas eso De que Dios castiga Tú vas a decir Bueno yo estoy siendo Castillado Por lo que hice Hace 10 años 5 años Lo que hice El mes pasado No El castigo de Dios Es diferente A como los humanos Piensan Amén Segundo consejo La preocupación La palabra de Dios Nos enseña A que nosotros Tenemos que ir a él Y entregarle Nuestros afanes Nuestras preocupaciones Porque vivimos En un mundo En el cual Situaciones suceden Que nos puedan preocupar Recibimos malas noticias Cosas que se presentan De momento inesperadas Nos pueden preocupar Lo que no podemos es Someternos a la preocupación Ni a la ansiedad Sino entregárselas Y llevárselas a Dios Mira lo que dice Filipenses 4.6 Hay personas que nos están Mirando en este día Que a lo mejor Tienen una situación Que se han Entrado en un negocio En un negocio De bienes raíces En un negocio Y no saben Cómo van a salir Pero el Señor te dice Entrégame Toda tu preocupación Y toda tu ansiedad Porque yo te voy A dar la estrategia Yo te voy A dar la estrategia Y te voy a conectar Con las personas correctas Pero tú vas a salir Libre de esa situación No te vas a mantener Amarrado A eso Es un hombre Es un hombre Que me está mirando Así que no vivas Preocupada Filipenses 4.6 Dice No se preocupen Por nada Más bien En toda oración En toda ocasión Con oración y ruego Presenten sus peticiones A Dios Y den gracia Pero mira lo que dice Primera de Pedro 5.7 Dice Pongan todas Todas sus preocupaciones Y ansiedad En las manos de Dios Porque Él Cuida de ti Es tremendo ¿No? Eso es tremendo Uno de los síntomas De la preocupación Es la ansiedad Claro Si tú estás ansioso Y una parte Que se proyecta Que no puedes dormir bien Así es No hay paz Y todo depende De hasta dónde Yo confío en Dios Porque mientras más Confío en Dios Menos ansiedad tengo Y claramente El nivel de preocupación Baja tremendamente Cómo me voy a preocupar Si Él es el que está Peleando mi batalla Amén Así es Mantén eso en mente Así es Y el Espíritu Santo Te va a ministrar paz Esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Para que puedas Permanecer en calma En medio De la tormenta En medio De la tormenta Hay un versículo Que me estoy tratando De acordar Dios es galardonador De los que le buscan Dios es galardonador De los que le buscan ¿Dónde? Hebreos 11 Hebreos 11 9 Dios así en la medida Que tú lo busques Él te va a galardonar ¿Cuál es su galardón? Que te va a dar la salida Que te va a dar el diseño Que te va a dar la estrategia Pero vas a salir Y no vas a salir estropeado Vas a salir en victoria Porque eres más que vencedor Bendito Dios Tremendo Tremendo Poderoso La mujer de Proverbios 31 Es el deseo de Dios Para todas nosotras Dice El Señor te reviste De fuerza y dignidad Y afronta segura El porvenir Otra versión dice Está vestida De fortaleza y dignidad Y se ríe Sin temor al futuro Tú no tienes que vivir En temor Porque tu vida Y la vida de tus hijos Está en las manos de Dios La vida de tus hijos De tus nietos Está en las manos de Dios Y el Señor cuida Y vela por ellos Y aunque ellos se aparten Esa semilla Que tú has sembrado En el corazón de ellos Esa semilla Está ahí Y germina Porque toda semilla Germina Por eso les habría Tu hijo que está desviado Regresa Al camino correcto Así es Entonces ¿Qué tengo yo que hacer? Asegurarte Que cuando todo está bien No descansas En darle palabra De Dios a tu hijo Niños pequeños No me digan Que vas a la iglesia O no vas a la iglesia Mientras estén En tu casa Y tengan edad Tienes que Empujarlos A ir a la iglesia Porque el niño Quiere jugar en el Nintendo Quiere jugar Toda la bobería Sobre todo La situación Con los teléfonos Ya no hay Nintendo Tienes que ¿Cómo se dice? Estoy 20 años atrasado Pero bueno Tienes que crecer En eso ¿Eh? Playstation Entonces tienes Esto de que Si va o no va Ya cuando sea más grande Ya empiezan a escoger Y no se supone Que lo empujen mucho Porque entonces Puede ser que a una edad Que mientras más Tú empujes Más se aparta Pero cuando están pequeños De seguro que sí Y trata Bueno Bueno Ven aquí al Falle Omega Pero donde me estés Oyendo Búscate una iglesia Que tenga un ministerio De niño Porque tú no quieres Tener al niño Sentado Entre los viejos Aburrido Cállate muchachos Siéntate No te muevas Tercer consejo Establece Las prioridades Que son importantes Eso es sumamente Sumamente necesario Que establezcamos Que es lo verdaderamente importante A veces En nuestra lista De prioridades Están cosas Que no son importantes Y en un día como hoy Es bueno reflexionar Para que el Espíritu Santo Como dijo mi esposo Te va a mostrar A través de su palabra Por ejemplo Tener un altar familiar ¿Qué quiere decir Tener un altar familiar? Eso quiere decir Que tú por lo menos Una vez a la semana Con tus hijos Vas a tener Un tiempo devocional En tu casa No hay mayor Testimonio Que los niños Vean Que papá y mamá Oran juntos Como familia Y si no Hasta papá Bueno mamá Hazlo tú Con tus hijos Pero enséñales A tus hijos El buscar de Dios El alabar a Dios El conocer más de Dios Nosotros cuando los niños Eran pequeños Estaban pequeños Por supuesto Ellos están grandes Aunque yo sigo siendo mamá Están casados Pero sigo siendo mamá Y yo papá Y tu papá Pero cuando estaban Más pequeños Nosotros una vez a la semana Hacíamos un devocional Con ellos Era cortito Cinco minutos Diez, quince minutos Pero lo hacíamos Era una costumbre Todas las semanas Hacer eso en la casa Así que Si tú te sientes Abrumada Con mil cosas Y muchas responsabilidades No olvides Que lo más importante Es enseñar a tus hijos La palabra de Dios Que aprendan a orar Y a ser sensibles Al Espíritu Santo Y eso no lo van a aprender En la escuela Eso lo van a aprender En tu casa En tu hogar Tu responsabilidad Y quizás Abuelas Nosotras como abuelas Pues cuando nuestros nietos Están en la casa Yo sé que Gisela Tú lo haces Lo hacía cuando las niñas Estaban chiquitas Se ponía con todas Sus nietas en la casa Y las enseñaba a orar Oraba por ellas Les enseñaba Así que es importante El hacerlo Eso Es súper Súper importante Sembrar En la siguiente generación Ver crecer Sembrar la vida De la siguiente generación Que tremendo Y aunque se aparten Van a regresar Van a regresar Padre gracias Porque hay un renuevo En la vida De cada madre Traemos a ti Señor Cada preocupación Cada temor Cada angustia Y tú quitas Toda carga De culpabilidad Y extiendes Tu gracia Sobre cada una De ellas Te doy gracias Porque en ti Está la respuesta A cada uno De los problemas Que ellas se enfrentan En el día de hoy Ellas deciden Hoy soltar Sus cargas Y recibir Tu refrigerio Y tu descanso Que viene Al poner su fe En ti Aprender a poner La fe En el Señor Feliz día De las madres Gloria a Dios Denle un aplauso A todas las madres Gracias a ti Gracias Gracias Música Música CC por Antarctica Films Argentina